Y ahora los vamos a invitar a ver unas imágenes de un grupo de estudiantes de la localidad de San Francisco que estarían protestando a favor del gobierno con la anuencia de las autoridades escolares. El video ha sido difundido a través de redes sociales. Vamos a ver y a escuchar. Gracias por ver el video.